Capítulo 7 de Licorice Rico y Lil Ah, lo están dibujando Bueno Yo así no lo encontraría, es un poco raro Ostras, el dibujo ¿Qué es eso? El de ella sí se parece en el pelo En el pelo ya Y aquel en los dientes No es más fácil que le describan a alguien Cómo es el personaje Nada que ver Ostras El capítulo se llama El tiempo dirá Por eso como yo dije El tiempo dirá El capítulo se llama El tiempo dirá Ah, es que la enviamos Qué carrieras ¿Qué sería? Algo decía Espero un bar Quiero hablar contigo No sé qué Oye, qué buena es para el chisme ¿Quién, yo? Ella, de volada de arroz No queremos verte hacer popis Se pierde la gracia, chisato Y está apretando y todo Estará estreñida Y el tiempo pasó Y el tiempo pasó Está preocupada ¿Por qué? Ah, lo mejor era Todos nos quedamos igual El mensaje era para hablar del bar No, no puede ser Ah, mira, está contando ¿Sería del rubio? Yo creo Creo ¿Por qué le haces? Pique, pique, pique ¿Qué le pasa? No sé Si las cierran localas Tienen que separar Tienen que separar El bar Yo creo Que se están haciendo Toda una película Y ha de ser algo Superman O a lo mejor Está conociendo A una señora O algo De cinta ¿No decía El nombre del Del que manda el mensaje? ¿No? ¿Ves? Tienen que ser Una cita No creo ¿Por qué no? ¿Te imaginas Que sí Que sí No, no, no Dicen Pobrecita Chisato Ya no puede Ella está Ella está Muy tranquila Sí, pero no puede Ya sola Tienen mil ojos Encima ahora ¿Cómo? ¿Ya les rompió? Mira, ya se conocían No era La que había Mira 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 Es un bebé ¿Ese no es el jaque? Bueno ¿Has quitado el jaque? ¿No? 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 No, no es Está retando Es la otra niña Lo está retando Uy, había leído Por toda la ciudad Dios Esa es la distracción Yo pensaría que es una distracción No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Cómo? Me hacía no cuenta Imágenes falsas Uy, rápido No, 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 no Perdón Ya está Ya está Lo volaron Qué sádicos que son No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Se va. Se va a esconder. Déjala. Unos dangos de macha. ¿Qué será eso? ¿Por qué se pone roja? ¿Me gusta el señor o qué? Mira, ahí le pueden hacer una foto. Solo el color. Es cierto, solo el color. Lo de más fácil. ¡No, sus bebidas! Yo me la tomaría ella. Yo me la tomo por fin. Te reto licores. Ah, licores. Te reto licores. Es para ella. Para Shisato. Ah, era comida. Ah, era comida. A sospechar otra vez. A sospechar. Va con una señora. Déjelo vivir. Si van a ir a espiarla. Puede ser. Sí. Mira, mira. Lo tienen todo preparado. Qué graciosas. Qué graciosas. Qué graciosas. Ahora veremos. Ahora veremos. Yo creo que es de alguna cita. Uy, qué guapa, Shisato. Sí. Pero tranquilo, también. Sí. Pero... ¿Señor? ¿Tú? ¿Tú? hola que chulada la reza se pusieron nombres de comida yo creo uy a ver con quien esta mira va a sonocita y ahora ah no es el rubio te dije no estoy entendiendo se van a equivocar no no va a ser de eso va a ser de otra cosa no es el rubio no es el rubio no es el rubio No me distraigas otra vez, espera. No me distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. No me distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. No me distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. No me distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. No me distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. Dice Lucía que el mensaje decía, tenemos que hablar del futuro de Shisato. No me distraigas otra vez. No me distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. No me distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. No me distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. No me distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. A ver, a ver, a ver si le cuenta él algo. A ver, a ver si le cuenta él algo. No me distraigas otra vez, no me distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. No le distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. No le distraigas otra vez. No le distraigas otra vez. No le distraigas otra vez, no me distraigas otra vez. No le 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 distraigas otra vez. O le distraigas otra vez. No le distraigas otra vez. No le distraigas otra vez. A ver, a mí me dejó un sabor de boca súper malo. Sí, a ver. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué él tiene el colgante? También tiene un colgante él. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No me tocas? Sí. No. No, no, no. No, no, no. Ah. ¿Te golpeamos copiando algo? Este capítulo tiene demasiadas cosas. No sé, no sé, no sé qué pensar. Es que él también es uno de esos niños prodigios, yo creo. Por eso tiene el colgante o le dieron algo, tiene una misión, pues. Como Shisato. A lo mejor también tiene un corazón. Como Shisato. No, no sé. Bueno, no, no sé. Y... Y... No sé. No sé qué pueda pasar. Solo espero que no le pase nada a Shisato Neta, en serio. Espero que no le pase nada. O sea, creo que lloraría mucho. Yo creo que todos los... Es que estoy muy encariñada con el personaje. Sería muy feo que lo matara a Shisato Neta. De no sé, de parar el corazón. De desconectarnos. De desconectarnos. Ajá. Eso es lo que yo entendí. Sí. Pero también entendí que a lo mejor el malo es, como dice Koga, igual que Shisato. Por eso te estaba diciendo que a lo mejor también tiene un corazón artificial. Son ambos los dos, pero no lo saben. Bueno, y aunque lo sepan, igualmente son enemigos. Pero algo así medio antes del capítulo. Ah, pues yo espero que ni fu ni fa. O sea, el rubio no es malo, pero la creó con una misión. Y cuando cumplan la misión, pues yo creo que ahí tienen que decidir. Hay que marcar. Bueno.